Y... Por este lado... dedos de arriba Y... 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 Plase del río Por este lado, que sigue Dero hacia arriba Vamos, que sigue Y... 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 Compagnia Trase del río Uno hacia el lado Cabezas arriba Vamos, que sigue Cabezas atrás Y... 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 Muy encerrado, dedos arriba, hombros ungidos, cabeza hacia atrás, bolas hacia atrás, pie detinguido. Muy encerrado, dedos arriba, hombros ungidos, cabeza hacia atrás, bolas hacia atrás, pie detinguido. ¡Nervo, juega!